Queremos agradecerle a Taekwondo Argentino TV por la posibilidad de comunicarnos y contarles que estamos a pocos días de la Copa IFAT Ciudad de Danús en su séptima edición a realizarse en las instalaciones del Club Esportivo Alcina, Presidente Perón al 3100 de Valentina Alcina el día 7 de abril. Estará realizada por IFAT el Instituto Formativo Académico de Taekwondo dirigido por su instructor Pablo Ferreira y fiscalizada por ESIT del maestro Héctor Mengón auspiciada también por la Secretaría de Deportes del municipio de Danús. Estarán presentes alumnos de nuestras 12 filiales que tenemos en el municipio. También participarán 30 escuelas aproximadamente que formarán parte de esta nueva edición. Estarán presentes maestros destacados que algunos colaborarán con Ampire de muchísima experiencia. Los maestros que vendrán son Héctor Mengoni, Fausto Mercado, Mónica Guardia, Ricardo Rieiro, Carlos Apriliano, Gabriel Méndez, Luis Cejas, Alejandro Banega, Germán Sánchez, Carlos Lorefice y Pablo Campos. Hasta ahora son los que están confirmados. Muchísimos instructores mayores también estarán presentes, comenzando en la parte de los eventos como Hernando García, Gustavo Miño, Luis Nievas, Juan Martínez, Raúl Elvarenga. Se sumarán alrededor de 25 en su totalidad. De esta manera les quiero agradecer por acompañarnos una vez más en el evento más importante de Taekwondo ITF dentro de nuestro municipio. Se dará comienzo a las 9 horas con las categorías infantiles GUP, donde se calificará de manera tradicional tanto en forma como en lucha. En esta categoría la lucha se realizará al punto. Luego a las 13 horas se irán los infantiles danes, juveniles GUP y senior GUP. A las 16 horas se citarán para el pesaje y el armado de las llaves los juveniles y adultos senior. Todos los competidores, después de las 13 horas, se trabajará de manera continua en la parte de lucha. Y en esta ocasión tendremos el sistema de puntuación electrónico. Auspician y colaboran con este evento. Confitería Dolceana, Subsecretaría de Deportes Lanús, Zona Gráfica, Delité, Grabmark, Sistema Electrónico Kickteaming, Dinastía Marcial, Fuente de Noticias, Taekwondo Argentino TV, Oscar Jalemi y los clubes Esportivo Alcina, Villa Sarmiento y el club Mariano Moreno. Es uno de los primeros torneos del año y muy cercano al campeonato mundial. Acercándose varios competidores de características internacionales y preparando su año exclusivo competitivo. Todo este evento se va a desarrollar en cinco áreas de competencia. Con el sistema electrónico ya mencionado, el Kipteaming. El cierre de la inscripción es el viernes 5 de abril vía WhatsApp 1144934633 y vía mail pathtrainer.tkd.yahoo.com.ar Como todos los años, hacemos que sea una gran fiesta deportiva para mejorar los horarios y la coordinación del evento. Daremos comienzo con los infantiles, donde el objetivo principal es insertar al niño en el deporte, estimularlo para mejorar su desarrollo deportivo. Luego seguirán los mayores de 13 años, donde en este torneo, año tras año, sigue en crecimiento y es apoyado por grandes instructores, maestros, quienes engrandecen nuestra Copa de España. Gracias por darnos esta posibilidad de difundir lo que venimos haciendo hace más de 10 años en las competencias deportivas en la ciudad de Lanús. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos el 7 de abril en la Copa IFAD Ciudad de Lanús.